La doctora arquitecta Zahida Mují Martínez, es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, doctora arquitecta por la Universidad de Sevilla y profesora de la ETSAB UPC en Barcelona. Autora de la arquitectura de la ciudad global, post-suburbia y mujeres, casas y ciudades más allá del umbral. Todos estos en Barcelona del 2018. Es coautora con Josep María Montaner de arquitectura y política del 2011, ha dado conferencias en numerosas ciudades de Europa y América del 2004 al 2014, co-dirigió con Josep María Montaner el máster laboratorio de la vivienda sostenible. La charla de hoy está titulada El planeta no es una hoja en blanco, así que, bueno, Zahida, cuando quieras. Bien, la idea es que estos son 15 minutos más o menos, ¿no? Bueno, no somos tan estrictos, sí, sí, es país orientativo. Vale, yo pongo a compartir entonces, ¿no? Perfecto, sí. Ahora yo mientras les voy diciendo, acuérdense si cualquier cosa les aparece, perdón, si se les va de la pantalla a la presentación, buscan el nombre de Zahida, que tiene un nombre fácil para esto porque debe estar casi al final de, sí, última nuestra lista, así que ahí puedo empiñarla para ver. Vale. Bien, bueno, un poco el título, El planeta no es una hoja en blanco, también era respuesta al tabla rasa que yo veo que se cambió, que cambiasteis después. Sí, en realidad lo pusimos como subtítulo para que no haya más las interpretaciones, pero sí. Igual es algo que siempre he pensado, el planeta, las ciudades, la hoja en blanco no existe, ¿no? Es un gran mito con el que nos hemos criado muchos arquitectos y arquitectas. Exacto. Pero bueno, que también el planeta tampoco es una hoja en blanco y un poco, bueno, es una reflexión que os compartiré muy embrionaria a raíz de la situación que estamos viendo ahora, como también presenta el, propone la, digamos, el subtítulo, ¿no? Por un lado, que lo que estoy diciendo es, ¿no?, que es la realidad y los efectos de la pandemia no son ni universales, ni genéricos, ni neutrales, y que por otro lado estaban, muchos de los problemas que estamos teniendo estaban allí, pero no los veíamos, ¿no? O sea, en alguna manera nuestra sociedad estaba en una cierta, más en algunos sitios que en otros, por un cierto fantasía, burbuja, como se llama esto, como, como se llama, cuando ves algo que no existe, ¿no? El otro de hace muy poquito, hace unos días, David Harvey en una conferencia hablaba que la situación actual evidencia dos situaciones claramente, pero no son las únicas, pero que son importantes, ¿no? Una es la centralidad de las clases trabajadoras, y yo agregaría, de las clases trabajadoras dedicadas a los cuidados, que suelen ser invisibles a la ciudad, a la sociedad, y que son fundamentales para el funcionamiento de la ciudad. Y otra es la difícil alternativa que para muchas personas tienen que elegir entre poner en riesgo su salud o perder el trabajo, ¿no? Según que trabajos, y también a mayor precariedad, menos situaciones legales de trabajo, y por tanto menos seguridad, y no elegir a trabajar. Esta elección se hace como difícil, ¿no? Entre la salud y el trabajo. Pero es importante lo que comentaba antes, ¿no? De esta clase trabajadora, pero no solo por clase trabajadora, sino qué tipos de trabajo hacen, porque evidentemente, también clase trabajadora quien está en una fábrica, pero en muchos casos las fábricas con contratos se han parado los trabajos y hay, según el país, algunas condiciones, digamos, de protección. Pero hay unas ciertas trabajadoras y trabajadoras que no han podido dejar, ¿no? Que son quienes limpian, quienes nos transportan, quienes nos cuidan, quienes nos venden comida, etc. Pero es lo mismo, esos mismos trabajos también en el hogar. Y creo esto, bueno, al final cerraré con este tema de nuevo, de cómo nuestra sociedad ha despraseado estas tareas, que también insistiré sobre ello a lo largo de la charla, y sin embargo nos muestra cómo son las imprescindibles. Evidentemente, el que no haya producción de otro tipo y que la economía se esté uniendo en todos lados, evidentemente es gravísimo, pero es que sin cuidados no existe nada más, ¿no? Entonces, aquí una serie de mapas que están saliendo estos días aquí en Barcelona, sobre intentar interpretar quién se mueve, cómo se mueve, qué efectos trae la pandemia en la población. Evidentemente, hay una movilidad y la renta en tiempos de confinamiento, que no solamente sea dónde más se mueven las personas, son dónde están los barrios, que son los que están en rojo, ¿no? Donde se concentran los puntos azules, que es la mayor movilidad en transporte público, evidentemente donde hay más personas trabajadoras, y además que están también lejos de zonas de trabajo. Muchas veces gente que vive en la zona central de la ciudad no necesita utilizar la movilidad motora, sino que pueden moverse de otras maneras. Pero este esquema de movilidad, según clases, por origen de los viajes, que es muy interesante, pero de todas maneras nos sigue teniendo oculta una parte, ¿no? Porque las tarjetas de metro, de bus o de transporte público, no tienen, evidentemente no están señaladas hombres y mujeres, ¿no? Entonces nos está dando una mirada interesante sobre la realidad, pero también todavía parcial, no terminamos de entenderla muy bien, ¿no? Otros planos que nos indican también cómo se compone la ciudad de Barcelona, qué tipos de trabajadores, trabajadoras hay en cada barrio, otra vez nos vuelve a confirmar, ¿no? Que los barrios donde, este es el de movilidad y renta, ¿no? Donde hay más movilidad es donde hay los trabajos menos cualificados, ¿no? O sea, de más cualificados, vamos hacia ambientivos, de comercio y servicios, pero vemos cómo que son los trabajadores no cualificados que viven en las zonas que hay más movilidad. Si esto además lo comparamos con el plano del efecto del coronavirus de hace 10 días, aquí en Barcelona también vemos cómo hay una coincidencia, aquí en una zona donde viven muchos profesionales de la salud, muchos médicos y enfermeras, porque aquí hay un gran hospital y hay un barrio popular, o sea que esta mancha se debe seguramente, tiene que ver con el hospital, si bien es una zona de renta media, digamos, pero vemos nuevamente cómo coinciden los trabajos no cualificados, renta baja, mayor transporte y mayor, mayor, en uno de los barrios, mayor contagio, ¿no? Porque tiene que ver con estos trabajos que no se pueden dejar de hacer, no tanto en este caso por trabajos no legales o no regulares, porque esto se ha dado totalmente desaparecer también, el trabajo irregular, sino porque son las personas que limpian, que conducen... ...temas de transporte, que tienen que ver con cómo se genera y se propagan las pandemias, se ha sacado de este bloque ambiental, que se llama Calaya Ambiental, y que en este último artículo sacó un artículo que se llamaba Recetas para la pandemia en 10 pasos, ¿no? Entonces, cuáles son las cuestiones que hacen que las pandemias ocurran, o sea, no... ¿a qué se debe, no? Evidentemente se debe a nuestro modo de organizarnos como sociedad, a nuestro modelo socioeconómico que se basa en el lucro y en el mercado, y en... insistiré más sobre esto, que tiene que ver con irse encima de todas las especies del planeta y siempre querer más, por otro lado. A la derecha tenemos, con el tema de nuestro sistema socioeconómico, la economía patriarcal capitalista, donde lo que está por encima de todo es el trabajo remunerado capital, o el hombre dentro del ser humano, y debajo de eso está todo lo demás, incluido la mujer, por eso podemos hablar, en lugar de hablar de antropoceno, hablar de andropoceno, porque esta etapa de la civilización que se ha venido a llamar así antropoceno, que tiene que ver con que tenemos todo el planeta totalmente marcado por la huella del hombre, que no del ser humano, y basándose en esta pirámide, donde arriba está ese hombre y ese lucro, y abajo están otros hombres, el sector informal, evidentemente el trabajo de cuidadosos y mujeres, que está totalmente despreciado, dependemos unos de otros, somos unos animales que no somos autónomos, por mucho que no hayan querido hacer creer que la base del ser humano exitoso, o del hombre exitoso, es su máxima autonomía, esta autonomía es falsa, y eso, como decía, lo demuestra en este momento. ¿Qué es lo que no puede parar? Cuidados. Sin cuidados, se para todo. O sea, podemos tener una gran crisis económica, pero si alguien no nos cuida, si alguien no nos alimenta, si alguien no lava nuestra ropa, si alguien no nos cuida en el hospital, si alguien nos limpia las calles, pues es una debaque, ¿no? Aún mayor. Y como seres humanos, además, también necesitamos cuidados muchos años de nuestra vida, hasta tener cierta autonomía, y también en los cuidados cotidianos, y cuando enfermamos o cuando somos mayores. Y por otro lado, la ecodependencia no es la idea de la pirámide, que aplastamos la naturaleza con nuestras necesidades, sin tener en cuenta nada más, sino que todo está entrerelacionado y todo depende de todo. Y eso es un cambio que tenemos que trabajar, no es que tenga ninguna la solución, pero hay que trabajar para cambiar nuestro sistema, hacia un sistema de respeto y de reconocimiento, de dependencia de esta naturaleza, de ir en el mismo barco, porque evidentemente no hay otro planeta. O sea, la idea de un planeta B, o sea, termino, extraigo todo lo que puedo aquí y me voy a otro planeta, es totalmente absurda. Entonces, un poco la idea de esto que pasar, de lo que claramente la gente llama el ecológico, o el ecológico, de un autoritario o democrático, dual, holístico, las cosas no son blancos y negros, de insostenible a sostenible, de mecanicista a natural, autodestructivo, regenerativo, desequilibrado, equilibrado, ansia de poder, el común, discriminador, inclusivo, individualista, colaborativo, ¿no? Después sí tenemos de nuevo de dónde sale esta idea de este ser humano que tampoco tiene tantos años, tan depredador y tan selfish, tan pensando solo en sí mismo, ¿no? Y esto es lo que lleva, también es, bueno, nuestra imagen de red, pero que nos explica muy bien cómo este iceberg, que es el mercado, la naturaleza y los cuidados, el mercado se mantiene, a pesar de que también piensa que es autónomo, y el mundo, ¿no? Que este karma, ¿vale? Que nos han dicho que el mercado se autorregula, que el mercado, ¿no? La idea es que cuanto la economía más se gane, más repartirá, ya sabemos que todo es mentira, y lo que termina pasando es que este punta del iceberg que se ve, si se hace enorme comiéndose en la naturaleza de los cuidados, pues terminará hundiéndose y con eso se hunde todo, ¿no? Nos hundimos absolutamente todos, por lo tanto, es importantísimo repensar, hay mucha gente que seguramente los que estáis aquí pensáis bastante parecido, que las ciudades tienen que dejar de crecer, no podemos seguir expandiéndonos comiendo territorios naturales, que en general donde están las ciudades, sus entornos son ecológicamente muy ricos y los comemos y de ahí deriva, deberíamos tener nuestra alacena cotidiana, ¿no? Nuestra comida cotidiana a venir de... Pero como lo vamos consumiendo, lo vamos pavimentando, lo vamos, no sé, lo mismo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Con las grandes inundaciones, más allá del cambio climático, al cambio climático le hemos ayudado con todas las transformaciones que ha supuesto el gran crecimiento de las zonas urbanizadas con canter y barrios cerrados, etcétera, que han modificado topografías, que han modificado cursos de ríos, que han asfaltado, y que por tanto en un sitio donde es tan plano como la pampa, ¿no? Las aguas no tienen manera de irse al haber sufrido esta transformación. Entonces, bueno, nuestras ciudades, de hecho, es de Buenos Aires, pero puede haber... Todas las ciudades han crecido de esta manera totalmente deformada, ¿no? como esta mancha del mercado, pero pasado a la ciudad, y tenemos que repensar cómo reorganizamos este territorio sin crecer más, diría que pensando también en un cierto decrecimiento, una cierta reorganización tanto en red, tanto local como territorial a mayor escala, y sí, y creo que además de pensar en esos cambios socioeconómicos de gran alcance y profundos, que supongo llevarán bastantes generaciones, pero sí que hay algunas acciones que deberíamos ir tomando que son inmediatas, a medio y a largo plazo para ver cómo transformar nuestras ciudades para hacerlas más sanas. No es la transformación que se ha estado diciendo que mucha gente ha dicho estos días, bueno, hay que irse al suburbio, ¿no? La casa suelta, la casa sola, la casa con jardín, la casa para poder tener todo en la casa, evidentemente no es la solución porque en realidad esa solución es parte del problema de por qué hemos llegado a esta pandemia, ¿no? Es como nos hemos comido el territorio, la naturaleza y por tanto estos virus, estos problemas, estos virus que estaban en los animales salen al mundo de los seres humanos, ¿no? Entonces habrían unas acciones que son tácticas, que son inmediatas, pero del ya o del ayer para intentar que las ciudades se adapten mejor a las condiciones que necesitamos para volver a una cierta normalidad de trabajo y de convivencia y social en donde ya sabemos que necesitamos espacio, mucho espacio para las personas en la calle y en los espacios públicos, por tanto, tenemos que hacer acciones tácticas que mayoritariamente se basan en quitar espacio al vehículo privado y que esto luego podría irse transformando en la siguiente fase, ¿no? Que es recuperar ese espacio público para las personas, pero realmente real, no solamente con una pintura, recuperar ese espacio público para la naturaleza, recuperar los espacios naturales previos a nuestra implantación en los territorios, ¿no? Dejar de recuperar rieras, arroyos, ríos que puedan estar entubados, porque todo esto es totalmente una ficción, pensar que podemos, como se ha pensado durante todo el siglo XX, dominar a la naturaleza entubando un arroyo cuando cada dos por tres hay inundaciones y nos sorprenden, ¿no? Por lo tanto, ver cómo la ciudad puede proyectarse para ese decrecimiento, ¿no? De hecho, Tokio tenía hace unos diez años un plan estratégico para el 2050 en que la población de Tokio iba a decrecer, pues en lugar de que ese decrecimiento fuera generando un vaciamiento aleatorio de la ciudad, pensar cómo ese vaciamiento podía ser un proyecto de decrecimiento y de ir entrando la naturaleza, corredores naturales de la montaña al mar a partir de la desaparición, bueno, de la menor necesidad de espacio para personas, ¿no? y evidentemente mejorar las condiciones del habitar, el habitar individual lo que no significa formar en cada casa una especie de búnker como lo todavía escuchaba, que ahora hay también quienes hacen búnkers contra virus conteniendo todos los espacios dentro de la casa de la naturaleza todo enjaulado, sino, bueno, realmente también eso conllevaría unos cambios en la manera en que entendemos el habitar y la vivienda como un espacio mercantilizado, sino como un derecho, la consecución de un derecho, por tanto, también se diría otro cambio importante a trabajar, como entender la vivienda como un verdadero derecho y no como un negocio. En otra temporalidad, la organización de la ciudad como microcentralidades o ciudades próximas, en la idea que no tengamos que desplazarnos diariamente para todas nuestras actividades y no porque estemos encerrados teletrabajando, sino porque las actividades que hacemos pueden estar a una distancia a pie, las actividades que tienen que ver con los cuidados cotidianos y ciertas actividades que tienen que ver con el trabajo productivo. Evidentemente hay que repensar las movilidades, que es muy importante si la movilidad se realiza en espacios más próximos de cercanía, estos pueden ser más activos, una movilidad activa y, bueno, como decía, para eso es necesario la reducción del desplazamiento. Evidentemente hay que ir quitando, digo que no que desaparezca, pero los sistemas de movilidad inactivos o mecánicos, especialmente los individuales, evidentemente lo que hay que fortalecer son los transportes públicos, pero lo que hay que fortalecer es la movilidad activa, desde luego para ello necesitamos distancias próximas. La recuperación de la naturaleza, como comentaba antes, y la continua mejora de las condiciones del habitar. Otra escala de la mejora de nuestro entorno en esta reflexión es producción y consumo local, absolutamente de todo lo que máximo consumamos, quitarnos ya de la cabeza esta idea de comer cualquier cosa en cualquier época del año, de poder de comprar ropa hecha en la otra punta del mundo que no tenía absolutamente ningún sentido en ninguno de los aspectos y por tanto este cierre de producción y consumo local y tratar de traer lo menos posible de otros entornos. El kilómetro cero, una producción más sostenible, no contaminante, etcétera, y también producciones que sean circulares. También eso afecta a nuestra producción de ciudad, a nuestra producción de edificios, que también debería tener la misma lógica y seguro la mejora de condiciones del habitar. Entonces, como decía, las acciones prácticas son estas que ahora están emprendiendo bastantes ciudades aquí en España, en Italia, en Francia, en muchísimos sitios en Estados Unidos mismo, que es, bueno, quitarle ya mismo espacio a los vehículos porque si no será imposible, se hace imposible realmente, porque todavía no se ha empezado aquí al desconfinamiento total y se hace difícil la salida a caminar si no hay espacios públicos que te permitan guardar la distancia de dos metros con otra persona, ¿no? Por tanto, entrada, empezar a pintar calles para quitar sitio para los coches. Otra es, en estos momentos de crisis se han visibilizado en los barrios mixtos, en los barrios que son variados de gentes y de actividades y que tienen comercios de proximidad, el funcionamiento de las redes sociales, locales, y cómo estas redes están dando un soporte imprescindible y necesario a la ciudadanía que más lo necesita, en apoyo y en coordinación a la mayoría de las voces con los ayuntamientos, con los gobiernos locales, ¿no? Entonces, esto está ahora, se hace visible y siempre que, bueno, a veces que ha habido una crisis, estas redes han salvado mucho de los problemas, por tanto, están, hay que visibilizarlas y hay que apoyarlas, ya sea con cuestiones como este caso que es un crowdfunding para apoyar redes colectivas, cooperativas en todo el territorio catalán, pero si no, para seguirlas trabajando en el futuro, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos, la idea de este barrio, o estos microcentralidades, tienen que ver con esta idea que hemos trabajado hace tiempo con Colectivo PUNSIS y otras mujeres que desde los feminismos han intentado repensar la ciudad, ¿qué es repensar la ciudad desde los feminismos hace tiempo, usted piensa, no ahora, por un lado pensar que la ciudad o nuestras vidas está conformada a nuestras vidas por cuatro esferas, la esfera propia, la reproductiva, la productiva y la política a día de hoy, la productiva es la que se lleva como el máximo de recursos, el máximo de espacio, el máximo de nuestros tiempos y las otras tres esferas en realidad que son también esferas en las que la producción extrae recursos, pero por las que muchas de ellas no se paga, especialmente por la reproductiva, quedan cada vez en menos tiempo pero más exigidas, ¿no? Y para que esta relación de las cuatro esferas sea más equilibrada es importantísima lo que ya comenté antes, ¿no? Que la movilidad del desplazamiento lleve el menos de tiempo posible. Entonces, los barrios tienen que ser complejos, mixtos, variados en cuestiones sociales, económico-productivas, equipamientos, etcétera. Y estos, este barrio tiene que, evidentemente, no son barrios autónomos y cerrados, puede haber solapamientos con otros, pero es importante poder tener a una escala cercana la máxima cantidad de servicios, equipamientos y trabajo. Para que sea posible el diagrama inferior de estas movilidades, que es la movilidad del género femenino, que es aquella, aquel género que se ocupa de las tareas del cuidado de la casa, de los otros y además de su propio trabajo. Entonces, realiza, el género femenino realiza una serie de movilidad no es lineal, como el género masculino, que es la que vemos arriba, que es punto a punto, sino, y que es para la que sirven los grandes medios de transporte a largo, ¿no?, del largo recorrido o las autopistas, ¿no?, porque vas de un sitio a otro. En cambio, para poder hacer las actividades cotidianas es lo más útil y en general lo podemos ver cuando vemos estadísticas de movilidad segregada por sexo y por movilidades que incluyen el caminar, como el caminar es la movilidad mayoritaria en la mayoría de las ciudades de las mujeres, porque es imposible poder hacer esta relación entre llevar niños y niñas a la escuela, ir a comprar, pasar por el banco, pasar por haber una familiar que está enferma, etcétera. Todo esto, si lo tenemos que hacer como en el primer esquema, sería, resulta totalmente imposible en tiempos. No hay tiempo, o sea, las 24 horas al día, que es una variable de sostenibilidad o de finitud que pocas veces se tiene se tiene en cuenta cuando se proyectan las ciudades y los territorios, ¿no? Entonces, evidentemente, esta idealización del círculo y la distancia a pie tendrá que ver con el tipo de calles, el tipo de las manzanas, las topografías, luego las edades de las personas, las capacidades de las personas, no para todas las personas, evidentemente, este esquema de distancias es igual. Entonces, estos barrios, estos microcentralidades que están formadas principalmente por las viviendas y los barrios, el barrio y la red cotidiana, los equipamientos cotidianos, los espacios de relación, tienen que tener unas características de cualidades para poder funcionar bien, ¿no? que tienen que ver con la proximidad, o sea, cosas que tengan a una distancia correcta, la diversidad de usuarios, de horas, de tipos de edificios, de tipos de gente, la autonomía en el sentido que cuanto más seguros sean los trayectos, cuanto más iluminados, más cercanos, más visibles, con más vitalidad que es otra de las variables, mayor autonomía tendrán las personas dependientes para moverse, por tanto, mayor independencia, mayor también autonomía, mayor tiempo para dedicar a estas cuatro esferas que veríamos, tendrán las personas que se dedican a los cuidados de las personas dependientes. La vitalidad, quiere decir, esa variedad de actividades, dan una vitalidad a la calle, a veces no es suficiente con que estén las actividades, porque si tenemos un gran edificio que es un gran centro comercial con fachadas ciegas y que todo va hacia adentro de este edificio, evidentemente, la vitalidad de la calle o de estos espacios públicos es casi inexistente. Y luego, la representatividad en tanto tener barrios que representen a la ciudadanía que allí vive, que la ciudadanía se sienta representada y reconocida en los espacios, ya sea a partir de su implicación como agente político, política, y también en su reconocimiento de elementos que reconozcan esas historias colectivas. Por tanto, se trataría de estos barrios o estos micro, estos micro centralidades que sean complejos, pensar en los recorridos útiles, este es otro esquema de un posible recorrido útil en un barrio en la India, en Nueva Delhi, donde los, desde las viviendas de las personas, de cada una de estas mujeres, estaban, aparecían como todos los elementos que en su cotidianidad, los espacios que en su cotidianidad tienen que acudir, desde la escuela, sitios donde buscar agua, los sitios de juego, donde comprar la comida, etcétera, y esto es lo que nos serviría para priorizar cuáles son, por ejemplo, las calles a mejorar de entrada, cuáles son las calles que tenemos que, o sea, mejorar el espacio para que haya más lugar para poder caminar, porque como veíamos antes, no cualquiera, sino aquellas que realmente conecten estas redes, ¿no? o en el caso que se haga una transformación de un barrio, que estas sean las calles prioritarias de peatonalización o de transporte público comunitario, etcétera. Y otro trabajo que también se hizo a partir de este trabajo en la India y que ahora se ha hecho un primer experimento, experiencia aquí en el área metropolitana de Barcelona, en Santa Coloma de Gravanet, son centros de recursos para mujeres, porque dentro de esta, ahora veremos algún esquema, dentro de esta situación de dificultades y de acceso a recursos y que ahora se acrecentará, las mujeres suelen llevarse la peor parte. Entonces, lo que se pensaba eran centros donde pudiera la mujer congregar espacios para su propio, digamos, mejora, satisfacción personal como ser humano, como componente de la familia o como responsable de los trabajos de cuidado, pero también como trabajadores, como capacitadores y también potenciar su capacidad de producción y evidentemente como parte de la comunidad o esa cuarta esfera que es la acción social y política. Dentro de esta idea de las microcentralidades, también el colectivo CUNCIS y José Casanova en particular, están trabajando en la idea de convertir un barrio, o sea, a quien se está hablando de una idea de vivienda que no es nueva en otros sitios de Europa o en Estados Unidos vienen desde mediados del siglo XIX que es la idea del cohousing o el covivienda, estos espacios en edificios de vivienda donde ciertas actividades de la reproducción se comparten o se pueden realizar de manera colectivizada, ya sea propia, cooperativa y ayuda mutua o externalizándola, pero la idea que la solución de las necesidades de la reproducción se comparten, entonces la idea de este trabajo que están realizando aquí en un barrio en Barcelona es, bueno, si estas tareas del cuidado ya no se comparten en un edificio nuevo que sea edificar, etcétera, si no se puede hacer un grupo de personas en un barrio que conformen, aunque vivan en diferentes casas, esta especie de cooperativa o cohousing o los servicios de apoyo a cohousing en diferentes espacios del territorio, ¿no? Entonces, en un espacio territorial pequeño aparecen todos estos servicios necesarios para la cotidianidad diaria, que es lo que cada grupo decidirá, tampoco son modelos cerrados, ¿no? Y aquí pongo de referencia este libro de Mars Peirce de 1974, creo que es Mujer al borde del tiempo, en donde, de alguna manera, podemos decir que esta autora relata lo que para mí es el momento actual, Estamos en un momento de borde, de grisagra, de cambio, la pandemia nos ha acelerado lo que ya nos venía anunciando la crisis climática, pero parecía que no nos dábamos cuenta de lo que se asesinaba y esto sí nos lo ha hecho ver, ¿no? Y de parte, cada día aparecen nuevos estudios que relacionan la mala calidad del aire, o sea, la contaminación que tenemos en las ciudades con el mayor efecto mortífero que tiene este virus, ¿no? Entonces, la protagonista de esta historia tiene que decidir o se encuentra entre dos futuros posibles, un futuro que es como veníamos hasta ahora, donde es la explotación y más explotación y más explotación, o sea, que es la destrucción de cualquier posibilidad de vida en un futuro no muy lejano en el planeta, o otra manera de vivir más colaborativamente, cooperativamente, en una comunión sistémica con el planeta, un poco los esquemas que veíamos antes, y creo que de alguna manera estamos en un momento, esta bisagra, en el que podríamos pensar en que tenemos la oportunidad como sociedad global de cambiar un poco, que sea, enderezar o cambiar el rumbo que llevábamos como sociedad, ¿no? En cuanto como revertimos estos desajustes otra vez desde el blog de Clara Montaner, algunas cosas que ya he estado diciendo también, este modelo socioeconómico que se ha basado en relaciones ecológicas y sociales positivas que tiene que ver con la restauración ecológica, también ya he comentado, el respeto por los animales y la sanidad de calidad pública gratuita, etcétera, y economías localizadas y menos transporte y movimiento de patógenos, de alguna manera cosas que he ido diciendo con palabras un poco más llanas. Algunas de las cuestiones que se enlazarían con estas acciones que yo decía a inmediatas, medio plazo y largo plazo, ¿no? El trabajo que se estaba en camino, pero son lentos, pero hay que continuarnos de renaturalizar la ciudad, entonces, y que ahora estos días con la desaparición del ser humano de la ciudad y ya no solo estos animales que se han filmado en algunos sitios y son o no reales en todo, o sea, son actuales en todas las filmaciones, pero sí que lo vemos claramente en la vegetación y también en los pájaros, ¿no? Que hay muchísimos más pájaros, por eso se canta mucho más, pero la vegetación ha aparecido, así, todos los alcor que están llenísimos de plantas, los árboles que parecían todos tener un tronco tan claro y unas copas muy claras, pues vemos que tienen brotes a cualquier altura, digamos, la naturaleza no es tan ordenada como en la ciudad la hemos intentado hacer, por tanto, conocer estas dinámicas para trabajar con ellas y no contra ellas, ¿no? Que es lo que se llama estas soluciones basadas en la naturaleza. Potenciar la biodiversidad y los procesos ecológicos y por lo tanto eso mejora la vida de las personas. Buscar el equilibrio de la renaturalización en la ciudad y la autosostenibilidad, dejarnos de eso, de tanta poda, de tantos elementos que necesitan agua o menos, dependen realmente utilizar elementos naturales que sean del sitio y que esto se tiene que aplicar en tres niveles, ¿no? El espacio público, la edificación y la urbanización, ¿no? También es otra cosa que tenemos que empezar a cambiar como ese verde que supuestamente es lo que ha llevado a mucha gente a huir de las ciudades, lo tenemos que incorporar en la ciudad, ¿no? Como decía antes, es la recuperación del sustrato natural que había antes que llegáramos nosotros, pero también como las nuevas edificaciones pueden incorporar este verde que es necesario y que es tan deseado. Pero bueno, evidentemente todo esto, como decía al principio, no es igual para todo el mundo, a pesar que a todos nos atacaría de la misma manera, su efecto en realidad no es cierto, ¿no? O sea, hay condiciones que hacen que no se dé igual, ¿no? Hay quien, como decíamos al principio, hay quien no puede parar, hay quien no tiene si paran, no hay ninguna posibilidad, no tienen ni casa donde estar, etcétera, entonces, cómo las desigualdades se hacen más fuertes en esas circunstancias y cómo en estos últimos 20, 30 años de aplicación neoliberal en todo el planeta, las desigualdades, en teoría, todos los pibes internacionales han subido muchísimo, sin embargo, la desigualdad no ha disminuido, sino que ha crecido enormemente, ¿no? Y la desigualdad también tiene cara, ¿no? Es igual, hay más desigualdad entre, para las mujeres, están en situación de mayor desigualdad que los hombres, tanto en acceso a trabajo como en remuneración, como tipo de trabajo, como horas dedicadas a las tareas de los cuidados, ¿no? Esto que comentaba antes, que son imprescindibles para la vida, pero no en los cuidados productivos, sino en los reproductivos, y aquí hay dos estadísticas de ahora, de estos días, de una pequeña muestra en, creo, desde Barcelona, en donde vemos en azul son las tareas hechas por mujeres, en naranja hechas en igual condición, en igual cantidad por hombres y mujeres, y en gris que hacen más los hombres, ¿no? ¿Qué porcentaje? Vemos que en algunos casos ha subido la columna de por igual, pero sigue habiendo una gran cantidad de mujeres que hacen, que son responsables de todas estas tareas de la reproducción o de los cuidados, por tanto, eso es algo que no hay que perder de vista, porque si la recuperación o esta nueva realidad que podemos llegar a pensar no se tiene en cuenta, además de las desigualdades de origen, de edades, de clase, etcétera, la desigualdad que atraviesa a todas ellas que es el ser mujer o el ser hombre, en este caso la que trae la desigualdad, no podremos tampoco construir este espacio igualitario, ¿no? Hay un libro que es este de quien le hacía la cena a Adam Smith, un poco, este es Adam Smith, es el responsable en parte de esta creencia que el mercado todo lo resuelve, que el ser humano es autónomo y que al ser humano lo mueve absolutamente solo, lo mueve y solo se mueve por la competición y por ganar algo, ¿no? Frente a otras teorías que podrían ser más cooperativas, que también nos mueve la empatía, la cooperación, la colaboración, y aunque podemos entender el ganar de una manera no tan egoísta, ¿no? y en su teoría, bueno, en esa teoría de la competición y que todo se hace por dinero, se olvida recientemente por eso es el título de que quién le hace a él la comida, por qué tienen un plato en la mesa si él no paga por ello, ¿no? Ni la persona que lo hace recibe nada de dinero a cambio, ¿no? No estaría en este caso actuando por ese ánimo de lucro, pero como él ya se encargó de dejar bien claro, en realidad eso no es parte de la economía, no se cuenta, ¿no? Y sería esa parte violeta que vemos en el otro esquema que al no contarla pues nos la cargamos y el mercado desaparece. Por tanto, trataría de intentar repensarnos en todas las escalas de, ya sea de nuestra vida profesional como personal de tal manera que seamos capaces de situar la vida en el centro de todas nuestras decisiones. Muchas gracias. Buenísimo, bueno, muchas gracias por la presentación, a ver, voy a abrir la cámara, acá, ahí está, ahora sí estamos, ahora te veo, antes no te veía. No, porque tenía la pantalla entera. Sí, bueno, buenísimo, por todo ahora vamos a arrancar con, bueno, con algunas preguntas, yo voy a empezar rescatando un tema que mencionaste ahí por el medio de la charla, la sesión anterior fue sobre temas de movilidad sostenible, que me parece, por eso me parece interesante esto que dijiste, ¿no? No, el profesor que habló sobre el tema contaba cómo ahora con la pandemia se estaba trabajando en esto, básicamente, o todos nos dimos a cuenta de cómo se reduce la cantidad de movimientos de, digamos, de algo que antes por ahí llevaba cuatro viajes, ahora por ahí lo hacemos en uno, ¿no? Simplemente, y me recordó, me trajo a ese gráfico que vos mostraste sobre el trayecto, ¿no? de un hombre y el trayecto de una mujer, que por suerte creo que todos coincidimos en que eso está evolucionando hacia trayectos similares. Nada, quería ver si podías profundizar un poco en el tema de la perspectiva de género y en este caso que mencionaste, por ejemplo, de, creo que se estaba como poniendo en práctica este barrio en Barcelona, o del ejemplo de India, nada, para meter un poco más sobre esta temática. Sí, un poco, o sea, son varias cuestiones, por un lado, bueno, yendo a eso que explicas que comentaba este profesor, que intentamos hacer de un viaje varias cosas, en realidad no es un viaje, son varias viajes, pero no es que cada vez que salimos de nuestra casa lo hacemos por una cuestión específica, sino que intentamos ser más eficientes en nuestra organización y por qué es lo que han hecho las mujeres toda la vida, porque no da el tiempo, sino, entonces, pero para poder hacer eso, claro, hacerlo con una movilidad mecánica, con un coche, de manera individual, se hace muy complicado aparcar cada vez más a poder, y tampoco todo se resuelve en un centro comercial, sino que son varios tipos de tareas las que hay que hacer, ¿no? Desde pasar por alguien a cuidar, de pasar diferentes tipos de tareas, por tanto, es importantísimo el máximo que podamos hacer en una movilidad es o caminando o de cercanía con transporte público, también porque el tiempo que empleamos en la movilidad es tal que, bueno, también ahora, por ejemplo, una estudiante en la escuela haciendo revisión de su tiempo, de su vida, ahora que está en su casa confinada, se dio cuenta que un día a la semana se pasaba arriba del transporte, coche o transporte público, no lo sé, pero claro, eso es realmente insostenible y cómo no nos cuestionamos ese sistema, ¿no? Y seguimos pensando que lo mejor es irse a vivir a 100 kilómetros de la ciudad para vivir en un entorno verde que nunca vas a disfrutar, ¿no? Entonces, ¿cómo recomponemos la ciudad para poder estar el máximo de cerca de todas nuestras actividades a pie? Para eso, evidentemente, también hay un tema que relaciona con la vivienda, claro, si las viviendas son de propiedad y tú, claro, ¿qué movilidad puedes tener? O sea, también tiene que ver todo con un sistema de oportunidades que uno pueda también vivir cerca de los trabajos, para eso los trabajos tienen que estar incluidos en barrios mixtos, donde haya residencia, trabajo, comercio, escuelas, etcétera, y a la vez, posiblemente que la vivienda no fuera realmente un derecho, entonces yo puedo vivir donde necesite. pero bueno, como eso también es más complejo, pero sí lo que trataría es que los barrios, o sea, repensar los barrios para incorporar lo que le falte, no sé si es un barrio de estos mal llamados dormitorio, pues incorporarle zonas de trabajo, otras clases sociales, porque también si estudiáramos las movilidades de las mujeres que trabajan como domésticas en otras casas, pues siempre están en una punta de la ciudad de semana a otra punta de la ciudad, evidentemente es totalmente insostenible, ¿no? Entonces es reconocer que tenemos trayectos diferentes y que a día de hoy esta manera de movernos derivada desde los cuidados o del género femenino es bastante más sostenible en todos los aspectos, en los propios de la economía propia, en los del tiempo y en los del ambiente. Perfecto, buenísimo. A ver, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Hola? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias, Zaira, ha sido muy interesante. Solamente quería hacer una pequeña acotación, obviamente. Nuestra pampa no es tan plana como vosotros la querréis, si no, no nos inundaríamos nada más que eso. Y muchas gracias, ha sido muy, 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 muy importante esta charla. Gracias, me alegro. Yo tengo una pregunta para, sí, me interesó mucho lo que explicaba sobre las microcentralidades, que lo volvías a retomar ahora, qué tipo de movimientos debería haber en las ciudades para disminuir el transporte, el gasto de energía, bueno, hay un montón de cosas que estamos viendo ahora. tuve la suerte de poder haber visitado otras ciudades aparte de Buenos Aires, que es la ciudad en la que vivo, y me hizo acordar mucho a Berlín, a la ciudad alemana, y pensaba qué plan, o si te imaginarías, algún plan de implementación para Latinoamérica, de esta idea que parece más bien fácil de implementar en Europa que acá, por los esquemas o las formas de vida. Bueno, yo creo que primero tenemos que pensar que las formas de vida son movibles, porque si no, claro, estamos muertos, y que nuestras ciudades, las latinoamericanas, hace no muchos años, eran más compactas y más mezcladas, porque el origen es de una ciudad como las españolas, que son más mezcladas. Por tanto, pero a lo largo del tiempo hemos todos seguido la estela anglosajona, que desde el inicio de los tiempos de su planificación ha planificado por paquetes homogéneos y que después de la Segunda Guerra Mundial con la locura o la barbaridad de los grandes suburbios en donde solo hay residencia de una clase, de un color, bueno, una barbaridad, ¿no? Entonces creo que hay que, evidentemente, tomar más tiempo, pero también aquí en Europa hay muchos suburbios, lo que pasa es que se ve muy poco y sobre todo cuando vienes de viaje no lo ves, pero es muchísimo suburbio y de hecho en las ciudades alemanas la gente con mucho dinero no vive en la ciudad, vive muy lejos, pero, y tienen un problema, pero bueno, tienen dinero, pero tienen un problema de movilidad importante también. Pero ahí quedan unas estructuras, pero que también la ciudad americana y la ciudad argentina y Buenos Aires la tiene, evidentemente tiene mucho para hacerse, pero sí que se podría estudiar, el otro día me preguntaba en la radio en la radio, ¿qué haría? O sea, ¿qué harías tú si te dijeran, bueno, carta blanca? Bueno, primero que haría es estudiar precisamente cómo son conformados estos microbarrios que los podría determinar a partir o de un centro que puede ser la escuela, que fue la idea de las unidades vecinales en su momento, o un mercado, algún elemento que me pudiera servir como de centro de vida cotidiana y a partir de ahí estudiar y ver qué tengo alrededor y qué posibilidades tengo de incorporar nuevos habitantes, nuevos usos y evidentemente tendría que ir sumado a una estrategia o a una planificación económica de dónde colocar nuevos sectores de industria, que la industria no es la industria pesada de hace cien años, esa también está, pero estará en otro sitio, pero hay mucha industria soft que no necesita grandísimos lugares y servicios, digamos, bueno, hay que repensar realmente todas las escalas, pero cada barrio, aunque sea a escala, sin todas estas mezclas y sin llegar a este como sueño de mezcla total, se puede trabajar de esta manera, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Distrito 8 de Buenos Aires y trabajar en la idea esta del, que puede ser que no se hizo, pero con la idea de los caminos o de esta red cotidiana, entender cómo funcionaba cuatro o cinco barrios que conforman una unidad, aunque sean de morfologías muy diferentes y trabajando, por ejemplo, en ese caso con las mujeres, conociendo cuáles eran sus recorridos, te aparece en un montón una ciudad que no la ves en los planos ni en los datos oficiales, ¿no? Esos barrios tenían estos lugares de encuentro, estos lugares de referencia, se podía construir a partir de este reconocimiento de esas vidas cotidianas ese primer recorrido sútiles, ¿no? Empezar como muy desde abajo para poder ir mejorando la totalidad, en eso también es lo que Shane Jacobs animaba, no a pensar en soluciones abstractas y universales, sino ir a pruebas de muy pequeña escala, muy de contacto con la realidad y ir creciendo, ¿no? Y entonces, paciencia, ¿no? También necesitamos, y que por ahí estos tiempos, este tiempo que estamos ahora que es como una especie de paréntesis, por un lado muy productivo, por un lado muy terrible, por un lado muchas cosas que estamos cada uno viviendo, cada uno a su manera y con muchas circunstancias diferentes, pero una de las cosas que tenemos que aprender también es a frenar todo, a frenar el tiempo de las cosas, a frenar las expectativas de tiempo, de todo para allá, porque es parte del problema también. Exactamente. Zahida, te hago una consulta que a justo alguien pregunta si este trabajo que mencionaste sobre los barrios en Buenos Aires si se puede ver en algún lado, si esa información está publicada o algo. No, no está publicado, no. Entonces, nada, bueno, a ver, ¿alguien más tiene alguna otra consulta que quiera hacer? Si no, puedo empezar a hablar también las que están en el chat, pero si alguien quiere abrir el micrófono, este es el momento. Nadie quiere abrir el micrófono así que yo lo voy a seguir hablando. A ver, creo que hay varias preguntas medio referido a lo mismo, que es el tema de, a ver, voy a pasar a leer algo en particular. Ah, yo voy a preguntarte directamente sobre, aprovechando que estás en otro lugar donde estamos nosotros, o la mayoría de nosotros, acá por suerte hay gente que está distribuida por varios lugares de Latinoamérica, pero bueno, ustedes que están como un par de semanas más adelantados, no sé si ves algunos cambios particulares en la ciudad misma, mencionaste algunos ahí durante la charla o este tema de las calles, cómo van aprovechando esta ventana de oportunidad para sacar autos de las calles, bueno, hay diferentes países tomando diferentes estrategias, nosotros acá mismo estamos probablemente entrando en esa situación de empezar a tomar la calle de manera diferente como lo estábamos tomando antes, se está evaluando como empezar a peatonalizar ciertas zonas para mantener a la gente dentro de las diferentes áreas, bueno, y evitar la expansión del virus y demás, pero no sé si allá está, pasó, hay algún cambio sustancial o que se está hablando de algo sustancial referente a la ciudad, ¿no? No, 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 la única es esto, es intentar como velozmente ganar espacio para que cuando pasemos a salir no nos choquemos, pero no, 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 no hay mucho más y ir pensando de cara al futuro, no, pero de momento es como muy de emergencia y la emergencia es esta, es hacer espacio a la vez que hay también un mensaje contradictorio, porque por un lado dicen no uso de transporte público, es mejor el coche privado, pero si no queremos el coche en la ciudad, bueno, hay como, hay pugnas bastante contradictorias todavía. No, aquí otro efecto, pero bueno, es como muy local también que tiene que ver con la oportunidad que se presenta, no sé, en qué terminará, con la cantidad de apartamentos, de viviendas que hay que estaban dedicadas al alquiler turístico y que estaban sacadas del mercado de vivienda y que algunas que se han, desde muy al principio se recuperaron o algunas, creo que fueron unas 200, 300 que se pusieron, que cambiaron, ¿no?, de alquiler de turismo, alquiler, no sé si hasta alquiler social y hay muchas otras que se está hablando, bueno, ¿cómo se podrá hacer para que estas viviendas que ahora están vacíos y estarán vacías mucho tiempo? vuelvan al mercado de vivienda real y por ahí eso podría ayudar a algo a recuperar población y a pensar que gente pueda tener la oportunidad de volver a vivir a la ciudad cerca donde trabajaba porque los precios bajen, no sé, pero bueno, sería un efecto que no es, bueno, mezcla resultados. Claro, bueno, buenísimo. Bueno, a ver, ahora sí voy a leer alguna de las que mandaron acá, así también te vamos liberando, a ver, pregunto una que dice acá de Ariel Español, es larga y compleja, así que la voy a leer, dice, desde tu perspectiva, ¿no?, ¿cuál es el vínculo que encuentra entre la velocidad de la humanidad respecto de la naturaleza y la expansión de las manchas urbanas con las pandemias? Creo que algo también, algo mencionaste del costado en eso, durante la charla, y también lo digo con otra pregunta porque me parece que va de la mano, que pregunta Lucas Cohen más adelante, sobre el tema a su vez de las microcentralidades y qué es lo que genera, ¿no? Porque siempre también está esta línea de pensamiento que habla de la potencialidad de las microcentralidades o del lado de la getificación, digamos, entre comillas, de encerrar tanto a las comunidades en sus respectivas cajitas. Pero bueno, a ver si nos podrías contar. No, empezando por esta última, yo creo que no sería getificación si lo que logramos es hacer unos barrios que sean mezclados de todo tipo, de tipos de personas que viven, por lo tanto, del tipo de vivienda que hay, como de servicios que tienes, tanto de servicios de equipamientos como de tipos de trabajos, ¿no? Entonces, no sería ser un barrio todo de gente igual que tenga todos sus servicios y no se tengan que mover de allí. Primero porque en realidad no se da ese efecto, o sea, nunca difícil que con todos iguales la gente encuentre el lugar para trabajar, ¿no? Te terminas teniendo que mover a otro lugar. Y sí, yo creo que la otra pregunta de cómo está relacionada con nuestro modo la voracidad humana con la naturaleza y la expansión, claro, tiene que ver con que llevamos eso unos 300 años de una voracidad total sobre la naturaleza pensando la sala como un recurso, ¿no? De hecho, el nombre de recursos naturales es que no son recursos naturales, es la naturaleza. Es un recurso que está ahí para que lo tomemos, es la naturaleza. Y entonces hemos tanto crecido desde con urbanizaciones que cada vez más lejos y a sitios más recónditos. Hay un libro de Dolores Hayden sobre la historia de la suburbanización en Norteamérica desde 1870 o no sé, 1780, no sé cuánto, hasta ahora, y que termina diciendo un poco cómo los que tienen más dinero se van cada vez más lejos llegando a lo absurdo que primero que tienen que tener esos supercoches de cuatro, o sea, se van más lejos para estar en la naturaleza. Pero tienen que tener por un lado esos coches cuatro por cuatro o estos que estaban super, no sé cómo se llaman con el nombre ahora, pero bueno, estos super tipos de guerra para llegar porque no hay ni carretera, con lo cual ya están destruyendo la naturaleza que fueron a buscar. Luego, para tener los jardines que se supone que tienen que tener, que no puede ser un jardín natural del sitio, sino con muchas plantas especiales, echas un montón de pesticidas y no sé cuánto y no sé qué para que esas plantas que no son las de allí crezcan como deben crecer. En ese paradigma fantasía. Y por otro lado, como tampoco tienen o llegan sistemas de cloacales, pues terminan teniendo sus pozos negros, entonces, todos de esa contagio, y tampoco tienen agua corriente, todos también tienen pozos de agua. Entonces, al final, ella dice, bueno, se autocontamina, el de arriba contamina el de abajo, entonces, en teoría, son los que están mejor, pero van a buscar una situación de vida que es la peor. ¿No? Y como diciendo, bueno, al final, el hombre, o sea, el ser humano, el hombre, es como tan, una manera de pensar como tan básica que no se da cuenta que, bueno, esta idea que hace, no sé, hace cuatro meses que es el general de Amazon que estaba pensando cómo llevar a gente a vivir a Marte, porque bueno, si esto es un día, gracias también a su trabajo fantástico de Amazon, pues, él se va. Que no hay plan B, no hay, no hay manera de irse. Sí, sí, sí. Entonces, pero esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Entonces, por un lado, la organización se ha ido comiendo esos bosques naturales para llenarlo de arbolitos que no le tocaba al sitio y de plantas que no le tocaba. Y por otro lado, la industria, la agroindustria, que ha hecho lo mismo pero a escala macrísima, como ya lo sabéis, enormísima, con la tala de todos los árboles, la plantación siempre lo mismo, de todos los pesticidas habidas a por haber, de semillas que no se reproducen porque son genéticamente transformadas, etcétera, etcétera, y que tienen unas transformaciones genéticas que las hacen tan potentes que tampoco son capaces de generar algún tipo, porque, claro, la vida parte desde las micro bacterias, etcétera, a gusanos, todo es un ciclo necesario, entonces, si todo lo matamos, pues vamos cortando cadenas y lo matamos todo y evidentemente, entonces, esos bichos que están en su naturaleza salen y se enganchan al primer bicho que se encuentren, si es un ser humano, pues es un ser humano. Entonces, realmente, sí tiene mucho que ver con nuestra manera de vivir, esta aparición de nuevos virus que están allí, que están en las selvas, en las naturalezas que han estado siempre. Sí, bueno, es verdad, bueno, muy interesante la respuesta, y bueno, podemos dejar ir a dormir desde ya, muchísimas gracias por... Sí, ahora tengo que hacer un rato de OM, porque si no, no me dormiré. Exacto, bueno, al rato de OM y luego a dormir, desde ya, muchas gracias por compartir toda tu perspectiva sobre esta temática con nosotros, y... Gracias a vosotros. Muchas, muchas gracias. Bueno. Para todo el resto, ahora viene la segunda parte de la charla, así que, que vamos. Ahí voy, hasta luego, gracias. Gracias, nos vemos luego. Adiós. Chau, chau.